Chaparrita de mi vida Los besos y las caricias que me diste y que te diste Te los dejo a Chaparrita pa' que te acuerde de mi Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando Muy pronto venderé por ti Para llevarte conmigo como te lo prometí Ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya volveré Recuerda lo que te digo, que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Música Música